El calor, la pobreza y la alitancia se han robado a este magno de esperanza De vencer y triunfar en escalines del deporte argentino y popular Donde son con bravura y con nobleza, siempre supo forjar su fortaleza Regalando alegría a su hinchada, que nunca nos va a abandonar Por él, campeón de campeones, tomados de citares gigantes y mortal Hoy la arena festeja tu presencia, la belleza del centro que concreta Este gol que esperamos en la grada, los engañadores luchando a la paz El dolor, un cohéroe del nordeste, albinegro supremo deportista Ante quien el adversario anticipa, la derrota que lleva a meditar Por él, campeón de campeones, tomados de citares gigantes y mortal Por él, campeón de campeones, tomados de citares gigantes y mortal Tomados de citares gigantes y mortal Tomados de citares gigantes y mortal Tomados de citares gigantes y mortal